¿Que si se puede escuchar música comercial o secular? Yo diría que sí, pero si a usted no lo afecta... Bueno, pero la gente que una canción que le recuerde su pasado, sea cual sea esa canción, lo debilita. Lo que llaman cortavenas, dicen algunos. De esa música de plancha que llaman, ¿verdad? La gente oye esa música y entonces ya se recuerda su pasado y le da depresión, tristeza, nostalgia, saudades, como usted lo quiera llamar. Entonces la gente, si a usted lo afecta, entonces usted no debería escuchar ningún tipo de música que lo afecte. Pero puede haber alguna música clásica, por ejemplo, o alguna música folclórica de su país. Hay música romántica que es muy buena. Música que a usted le trae recuerdos con su esposa, de las épocas de noviazgo y demás. Bueno, yo no vería ningún problema en ese tipo de música, si no lo afecta a usted. El principio, ¿cuál es? Filipenses capítulo 4. En todo lo que sea puro, honesto, amable, de buen nombre, si hay virtud alguna, en esto pensad. Es en aquello que a uno lo ayude, lo edifique. Por ejemplo, para hacer ejercicio, algunas personas les gusta poner música cristiana, a otros les gusta poner una música como que sea más activa, una música más alegre. Yo no veo ningún problema en esos casos. Lo único es, usted mídase, espiritualmente. Lo afecta, lo potencializa o lo dinamita, ¿verdad? Y lo hace añicos. Por eso dice el proverbio, ¿verdad? Que el que canta canciones al corazón triste es como el que se quita la ropa en el tiempo del invierno. No tiene sentido hacerlo. ¿Está entendido? Tremendo, Juan Carlos, tremendo. Mira, cuando yo sea grande, yo quiero ser como Juan Carlos. No, pero, oye, estoy de acuerdo con él en todo lo que ha dicho. En la música. Yo estoy abierto a la música de seguro. Claramente, el ser selectivo es importante. Porque, claro, hay música, no hay duda, hay música romántica que es muy linda con tu novia ahora, pero después si tu novia te deja, cuando la vuelva a oír, te quieres dar un tiro. Así que, todo depende de tu nivel de asimilar sin que te afecte y, claramente, tu crecimiento en la palabra que te ayuda a que no te afecte. Porque hay gente que no puede ni oír las noticias. Porque se afectan con el primer noticiero. Pues, ¿puedo decir algo? Adelante. ¿Quién es este que habló? Este es el muchachito. Sí, Super Pastor Delgado, mira. Tú eres el muchachito que está ahí con la camisa bonita. Oye, chico, allá en Miami, oye, chico. Mira, yo, Super Don Jonás, fui un seguidor ávido de la música heavy metal en los años 80. Yo comencé con Michael Jackson y un amigo mal influenciador me transicionó a esta música que eran los Motley Crue's y Black Sabbath y Iron Maiden. Todos esos... Eso explica mucho. Ya entendemos, ya entendemos. Horribles. Bueno, no. Ya entendemos a la abuelita. Óyeme bien. Ya entendemos a la abuelita. Mi abuelita me encontró con los LPS de esa gente un día y me sacó de la casa por eso. Porque me trajo opresión demoníaca. Trajo opresión demoníaca. Entonces, mi consejo es, de acuerdo con lo que dijo Super Pastor Juan Carlos, me identifico con Super Pastor Juan Carlos. Yo no escucharía nada que no edifique mi espíritu, que no me coloque emocionalmente en un lugar correcto y que mentalmente no me coloque en un estado de pensamiento edificante. En este tiempo en el que estamos viviendo, debemos discriminar muchas cosas que quizás podíamos hacer antes, porque estamos en un tiempo, como dijo Super Pastor Delgado, en el que Cristo puede venir. Son tiempos diferentes. Si te ha gustado este video, puedes darle like y también compartir con otras personas para que puedas llevar este mensaje a muchísimas partes del mundo. Además, quiero recordarte que puedes suscribirte a nuestro canal y así estar pendiente de todo el contenido que estaremos compartiendo acá en nuestro canal de YouTube de Enlace.